La Sociedad Bíblica del Uruguay tiene una trayectoria muy larga, muchos años, y esta actividad puntualmente consiste en dar a conocer una parte de la Biblia, porque la Biblia es muy amplia, muy grande, muy extensa, como para resumirla en poco tiempo. Pero queremos dar a conocer algunos personajes, como se destacaron en esta noche, de la influencia de la Biblia en sus vidas. Entonces eso es lo que marca un poco esta actividad, dar a conocer la influencia de la Biblia en diferentes personalidades del mundo. Bueno, nosotros tenemos un lema que es más, lo tenemos en nuestra Casa de la Biblia en Constituyente, que dice la Biblia es para todos. Y ese es el rol, ese es el mensaje que queremos dar. La Biblia es para todos, no hay distinción, no hay raza, color, no hay... Es para todos, todos pueden acceder a la Biblia de cualquier lugar y en cualquier momento. Estamos sumamente agradecidos por este evento y este lanzamiento del Mes de la Biblia, con el correspondiente reconocimiento de la importancia que tiene este libro, no solamente en la vida religiosa, sino en la sociedad, en la nación y para muchas personas trascendentes. Es un mensaje, un libro que no pasa de moda y muy interesante. A pesar de sus años, siempre sigue siendo actual. Podemos leer la Biblia y saber que estamos leyendo mensajes que responden a las necesidades del individuo de hoy, con toda su problemática. En la Biblia encuentra siempre un mensaje actual. Poder ver cuántas mujeres tan prominentes fueron tan marcadas y desafiadas por la palabra de Dios que es la Biblia, como Gabriela Mistral, como Juana de Ibarburú, como Rosa Park, que no es muy conocida tal vez, pero sí en Estados Unidos es la mujer que se la considera la madre de todo el movimiento social en Estados Unidos, una mujer afrodescendiente. Ella decía, no puede estar desvinculada mi fe con mi acción por los necesitados. Y bueno, fue una gran, gran promotora de todo ese movimiento social. La fe tiene que ir con acción. Y también cuando vemos y analizamos, y me gustó mucho ir a Gabriela Mistral, a Juana de Ibarburú, mujeres que sufrieron mucho, pero la palabra viva de Dios transformó y fue confort para su alma. Entonces, qué importante que ha sido la Biblia para la vida de todo el ser humano como vida y transformación. Y para mujeres tan prominentes que dejaron huella en el mundo. Y cuando pensamos en la situación social hoy, en el análisis psicosocial, vemos que es una sociedad conducente a tres cosas. A la desesperanza, al desamparo y a la soledad. Desamparo porque las redes familiares naturales, se está desmembrando la familia, genera una gran vivencia de desamparo. La gran soledad en la que vive mucha gente. Y obviamente la desesperanza. Qué lindo es ver que la palabra de Dios trae esperanza. Que la palabra de Dios invita a la vida en relación y de familia. Que no está solo. En primer lugar, Dios está con nosotros. Y que es una palabra que siempre, siempre va a traer vida y esperanza. Y sentido de vida. De que la vida de todos vale. Y tiene un propósito y una misión. ¡Suscríbete al canal!